Queremos recordarles que hoy estamos en el aniversario de la niña Tabla y también ya son las doce, o sea, como quien dice, vamos a dedicarles esta mañanita para las festejadas del día a día. Primero que nada para dar a esta princesita que Dios le dio a esta pareja que les invitaron en esta ocasión y también a nuestra linfiancita de Guadalupe. Vamos a dedicarles a esta mañanita con todos los perros. Este va para la tarde. Y para nuestra linfiancita de Guadalupe. En este momento cientos de perineros recorren las carreteras de México para llegar a la altada de nuestra linfiancita. Quiero mandar saludos también para mi señora madre, Guadalupe Martínez. Para mi señorita Lupita, felicidades. Que linda está la mañana, ven que vengo a saludar. Ven que vengo a saludar. Ven que vengo a saludar. Ok, a continuación me has podido dedicar un tema para nuestra linfiancita. ¡Ulllass, margarita! El tema nos dice... El tema nos dice... ¡Pia, pia, pia mordeta! ¡Vamos a bailar! ¡Esta parece un serijo! ¡Eso es un serijo! ¡Ese soy yo! ¡Rupro Dicción! ¡Rupro Dicción! ¡Rupro Dicción! ¡A esta parece un serijo! ¡Ya puedo darse un presidente! ¡Esta es mi culpa! ¡Es tu estrellas! ¡A esta parece un serijo! ¡Esta es la playa que tengo mardangu La voy a lanzarme y la tengo sus ojos ¡Esta es la brudadadadana! ¡Lapro Dicción! ¡Esta es la playa que tengo mardangu La voy a lanzarme y la tengo sus ojos ¡Gracias! 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 La copia que tengo cantando, la traigo en la sangre y la peco en los santos. La copia que tengo cantando, la traigo en la sangre y la peco en los santos. Traba el habitador especial para llamar a Dios por Dios. Además, la traigo en la sangre y la peco en los santos. La copia que tengo cantando, la traigo en la sangre y la peco en los santos. Como dice ¿Cómo que ocurre ahora? Abollese el tema 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 Abollese el tema